¡Listo! ¡Una obra, maestra! Para no llegar tarde al trabajo y estar nadando para arriba y para abajo hablando de caballitos de mar, ahora prisa me debo dar. ¿Dónde está papá caballito de mar? ¡No lo puedo esperar más! ¡Abuelo! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tranquilo, papá caballito de mar. ¿En qué te puedo ayudar? Al escondite fuimos a jugar con mis pequeños caballitos de mar. Algas y moluscos fuimos a buscar, pero ahora no sé dónde están. No te preocupes, papá caballito de mar. Los vamos a encontrar. A lo mejor solo jugando están. Sin duda, mi querido amigo. Papá caballito, vamos a buscar en el fondo del mar. Sin olvidar respirar. ¿Ustedes nos quieren ayudar? ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos a buscar! Aquí nadie nos podrá encontrar. En este rincón papá no nos encontrará. ¿Dónde estará papá? No logro su voz escuchar. ¡No quiero jugar más! ¡Hambre, sueño y tengo ya! ¡Ay, maestro! ¡Quiero cerrar aquí otro cojecito! ¡Voy a esconder a papá! ¿Ustedes quisieron venir acá? ¡En calla! Porque yo no quería venir. Ustedes siempre me meten en problemas. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Abuelo, Diab! ¡Aquí están! ¡Los encontré! ¡Oye, papi! ¡Papi, papi! Parece que Pedro... Pedro es como... ¡Abuelo, Diab, me busquen más! ¡Aquí están! ¡María es como loco Pedro y me trajeron hasta acá! ¡Papi, despertemos! ¡Papi, papi! ¡Ay, muchas gracias por ayudarme a encontrar a mis crías en este inmenso mar! Al parecer, sólo querían jugar y a su padre preocupar. Bueno, ahora sí, a descansar, que mañana hay que madrugar. ¡Gracias por jugar y su apoyo demostrar! Ahora, como nosotros, en sus casas al escondite podrán jugar. El nido que prepararon de base servirá para contar. Exploren toda la casa. Inviten a todos a estar como en el fondo del mar. Sólo yo conozco el mejor escondite del profundo mar y allí me voy a ocultar. ¿Y tú? ¿Dónde estarás? Busca el mejor escondite y no te dejes atrapar. Recuerda que estás en el inmenso mar. ¡Ay, qué día más ocupado! Necesito descansar. Menos mal que me puedo apoyar en papá caballito de mar. Y juntos en las noches arrollar a estas hermosas crías en el fondo del mar. Los huevitos ya muy cansados están. Así que ahora una hermosa canción les vamos a cantar. Caballito, caballito, ¿tú que estás dormido? Caballito, 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 caballito. El luma de mar tiene una caricia, como a Guasalá, los más pequeños siempre cuidan. Oye, Mario, ¿y tú no te vas a presentar? Por favor, preséntate. Aquí te canta Mario Acosta, para todos los niños y todas las niñas de la ciudad, pa' que se pongan a bailar. Caballito, caballito, tú que estás dormido, abre pronto tus ojitos, tú que estás dormido. Caballito, caballito, tú que estás dormido, abre pronto tus ojitos, Tú que estás dormido, caballito de mar, por favor, despierta, pa' poder jugar. Olas y brujas, espuma de mar, tiene una caricia, como a Guasalá, los más pequeños siempre cuidan. En el fondo del mar, vimos como los papás caballitos de mar cuidan a sus crías. Seguiremos investigando las historias submarinas para seguir jugando y disfrutando. Hasta la próxima, au revoir. Hasta la próxima, au revoir. Caballito, caballito, tú que estás dormido, abre pronto tus ojitos, tú que estás dormido. Caballito, 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 tú que estás dormido, abre pronto tus ojitos, tú que estás dormido. Caballito, 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 cab